...informando que hay dos gladiadores... ¿Ven? Parece que hay dos nuevas gladiadores... ¿Dos combatientes nuevas? ¿Qué subidas? Perdón, nadie nos había dicho absolutamente... ¿Quiénes son? Perdón. Y ahora sí, con total honestidad le decimos, ¿ah? Nadie nos había dicho absolutamente nada. A ver si la próxima vez nos avisa para saber qué es lo que va a pasar. Y no nos sorprenden de esta manera. Tenemos que continuar con la competencia. Nos dicen que van a entrar dos combatientes nuevas. Según lo que tengo entendido, me están informando ahorita, por interno, es que una de ellas, al parecer, ya ha estado antes en combate. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿Y la otra no? La otra no tengo... O la otra no también. Pero sí, me estoy enterando absolutamente de todo lo que va a pasar o está pasando. Vamos a ver entonces. Hoy es viernes 17. Yo no sé. Ya sé. Dios santo. Pero este lunes, este lunes, ustedes van a saber quiénes son las dos nuevas combatientes. Así que no se la pueden...